¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, ahora sí, no entiendo nada. ¿Qué pasó? Nada. Nada. ¿Querés salir? Salí. Yo me quedo acá. Vos decís salir. No te hagas la película. No... No me expliques nada. No tengo derecho a saber nada. Te lo estoy diciendo bien. Si Zoe se sintiera bien, yo la llevaría a lo de Manuel. Pero nada, me quedo. Vos me estás diciendo que no. No te molesta que salga. Y después no me vas a hacer ninguna escena. Ninguna escena. Nada, Rocío, llega un momento que alguno de los dos va a tener que ir soltar. Bueno, arranqué yo. Está bien. Igual yo... Nada. Tomo un café y... Ey. Y vengo. ¿Anda? Nada. Igual puedo salir otro día. No me gusta que estés en esta situación. No pasa nada. Anda. Bueno. Sí. Gracias. ¿Mm? Chau. ¡Vamos! Todo se movió Y es mejor quedarse quieto Pronto saldrá el sol Y algún daño repondremos Pronto como soy Me quedo aquí La tinta no secó Y en palabras dije muchas cosas Pero en mi corazón Todavía queda tanto por decir Tanto por decir Tanto por decir No me voy Me quedo aquí